Debemos todos contribuir con un enorme esfuerzo, disposición. El gobierno del estado va a contribuir sin dobleces, sin ninguna circunstancia que impida o que obstaculice el logro de las metas de vacunación. Vamos a ayudar, vamos a contribuir, todos a participar de manera organizada, no podemos hacer que esto se desborde como una reacción social. Es tiempo de actuar de muy buena fe. Se cruza el tiempo electoral de este proceso 2021, que sin duda va a poner a prueba muchas cosas, porque en la competencia electoral se actúa de buena y de mala fe, y entonces se van a utilizar este tipo de circunstancias como argumentos para descalificar algo que es una necesidad del género humano, de todo el mundo. La que nos corresponde a Puebla es la que vamos a vivir juntos. Y bueno, pues también reconocer que el gobierno federal ha tenido la capacidad de establecer los acuerdos con las grandes farmacéuticas que han alcanzado la elaboración de la vacuna, el descubrimiento de la vacuna y que han asegurado la adquisición de millones y millones de dosis para que todos los mexicanos puedan ser inoculados, es la palabra técnica. Entonces, vamos a estar todos muy dispuestos a contribuir.